Música Cuando vamos a cine y vemos actores nuevos nos preguntamos de donde salieron Pues tener familia en Hollywood es un regalo anhelado Las películas son un negocio familiar como cualquier otro Por lo que no debería parecernos extraño ver al hijo de James Washington teniendo éxito en Hollywood A continuación verás algunas de las estrellas jóvenes menos conocidas pero que tienen un familiar famoso 007 Ernie Videos, tu mejor opción Suscríbete, comparte y dale like Gracias por preferirnos Cada día somos más Música 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 Música